Una nueva jornada de capacitaciones. Les queremos agradecer mucho su entusiasmo y la gran convocatoria que hemos tenido en estas jornadas de capacitación que ya se extiende por al menos dos semanas. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Paola Fuentes, quien es médico internista y geriatra del Hospital Naval de Viña del Mar. Además es docente de la Universidad Andrés Bello de dicha región y también de la Universidad de Valparaíso. Hoy día nos va a presentar las recomendaciones para el enfrentamiento inicial de personas mayores en el servicio de urgencia con COVID-19. Les vamos a recordar que el chat está disponible durante toda la sesión y recopilaremos todas las dudas que vayan saliendo para poder hacérselas a la doctora al final de la jornada. Además les vamos a pedir completar una pequeña encuesta que se crea por la Unidad de Control de Gestión del Hospital Digital para conocer sus apreciaciones y su lugar. Le damos el pase a la doctora Paola Fuentes para que nos haga su presentación y les agradecemos por su paciencia también y convocatoria. Muchas gracias. Adelante doctora. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Mencionar que esta presentación es un honor para mí representar a la Sociedad de Geriatría de Chile y Gerontología de Chile. Fue un trabajo en equipo entre la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, la Sociedad Chilena de Medicina y Urgencias y el Instituto Nacional de Geriatría. En esta presentación hablaremos las recomendaciones en el enfrentamiento inicial de personas mayores en servicios de urgencia con COVID-19. Existen otros grupos de trabajo dentro de la sociedad que están trabajando en lo que es hospitalización, manejo en establecimientos de larga estancia, etc. En primer lugar, las particularidades del COVID-19 en el adulto mayor. Dadas las características fisiológicas del adulto mayor, son más susceptibles a infección por COVID-19, a presentar más complicaciones e incluso a morir por esta causa. En estudios chinos se ha visto que la mortalidad en mayores de 80 años alcanza casi el 22% versus el 1,4% en el resto de la población. ¿Qué importa en el adulto mayor? El adulto mayor, dentro de cualquier enfermedad, la forma de presentación de la enfermedad es distinta. Clásicamente, el quiebre funcional para nosotros es muy indicador de enfermedad. Un adulto mayor que, por ejemplo, era autovalente en actividades básicas, de un día a otro deja de hacer sus actividades, eso es un signo de alarma. También los síndromes geriátricos, como el delirium, que algo voy a hablar más adelante. El delirium puede ser el debut de la enfermedad COVID-19 o bien presentarse dentro de la evolución. Los adultos mayores también desarrollan menos fiebre. Por lo tanto, hay que tener en consideración este punto, ya que la fiebre es uno de los criterios diagnósticos de esta enfermedad. Según la Sociedad Americana de Infectología, para definir fiebre en el adulto mayor, podemos tener una temperatura axilar única mayor de 37,8, dos temperaturas mayores de 37,2 o aumento de la temperatura sobre un grado del basal. Ahora, el delirium, consideración especial. El delirium es un síndrome clínico de inicio agudo y curso fluctuante, una alteración mental brusca, ya que nosotros reconocemos mediante unos criterios que son el Confusion Assessment Method, que son los criterios de CAMP. Ya, el inicio agudo y curso fluctuante es importante que es en horas o días. No es como la demencia, que es lentamente progresiva. El paciente de un día a otro se encuentra distinto mentalmente. Y hay que preguntar a la familia si es que hubo un cambio en su estado cognitivo basal. La inatención, el paciente cambia de foco fácilmente, no focaliza la atención. Tienen que estar estos dos primeros criterios, más uno de los siguientes, el pensamiento desorganizado, en que el paciente cambia fácilmente de tema, y o el compromiso de conciencia. Y aquí ya puede ser un paciente que esté hiperalerta, agitado o bien hipoactivo. De la geriatría, ¿qué es importante? Para nosotros en geriatría, la edad es un pobre indicador del estado de salud del paciente. Para nosotros la edad es la punta del iceberg. Por lo tanto, nosotros contamos con lo que es la valoración geriátrica integral, que es lo que vamos a hablar acá. Podemos tener, por ejemplo, un adulto mayor de 86 años, con un envejecimiento exitoso, como el que ven acá, un adulto mayor activo, sin síndrome geriátrico. Podemos tener una persona que cognitivamente está bien, pero, por ejemplo, tiene una limitación física, una artrosis que no le permite hacer sus actividades. Por otro lado, una persona con demencia, con un trastorno neurocognitivo mayor, que limita sus actividades producto de las fallas cognitivas. O bien, en el último espectro, un adulto mayor con dependencia severa. ¿Ya? Es importante decir, hay un sesgo en los que trabajan en hospital, que uno piensa que hay muchos dependientes severos, pero la verdad es que no es así. Y para nosotros, acercarnos al fenotipo de adulto mayor, existe lo que se llama la valoración geriátrica integral. Este es un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario que está dirigido tanto al paciente como a la familia para elaborar un plan de cuidados. ¿Ya? Y este contempla varias áreas. La evaluación biomédica, los fármacos que son vitales para nosotros, todo lo que es la parte funcional, las capacidades para realizar ciertas actividades, que lo voy a hablar después con más calma. La parte cognitiva, si existe demencia, por ejemplo, delirium, la parte social, con quién vive, cuál es la red de apoyo del adulto mayor, y lo que son los síndromes geriátricos. Y un ejemplo de esto es el delirium. En lo que es la funcionalidad propiamente tal, nosotros distinguimos tres tipos de actividades de la vida diaria, las actividades básicas de la vida diaria que corresponden al autocuidado. La capacidad, por ejemplo, son generalmente intradomiciliarias, comer, vestirse, bañarse, ir al baño, continencia de fínteres, el caminar dentro de la casa. Y tenemos otras actividades que son un poco más complejas, que son las instrumentales de la vida diaria que nos permiten la independencia. Y aquí hay intra y extradomiciliarias, por ejemplo, salir a comprar, el paciente que sea capaz de tomar sus medicamentos, llamar por teléfono, manejar su dinero, usar transporte público, cocinar, hacer aseo, lavar su ropa. Y existen otras actividades, que no vamos a hablar ahora, que son avanzadas de la vida diaria, que son aún más complejas, por ejemplo, aquel adulto mayor que trabaja, o bien que existe un club de adultos mayores, etcétera. Entonces, como este proceso a los geriatras y a cualquiera nos toma mucho tiempo hacer la valoración geriátrica integral, hemos creado esta tabla, que evalúa cuatro aspectos para hacer una valoración geriátrica integral abreviada. ¿Y esto en qué aspectos evalúa? La funcionalidad, en la cual debemos preguntar si el adulto mayor depende en cuatro o más de las siguientes actividades básicas de la vida diaria. Aquí pusimos comer, bañarse, vestirse, ir al baño. Si tiene incontinencia urinaria o fecal, en general, paciente que usa pañales, no incontinencia urinaria ocasional. O que necesite ayuda para caminar. Si dependen cuatro de estas, vamos a responder sí. Después, la cognición, el antecedente confiable que nos dé el familiar, por ejemplo, de que el paciente tiene una demencia en etapa moderada a severa, no leve. Demencia moderada es aquel paciente que tiene fallas cognitivas que interfieren con su día a día y empieza a perder, por ejemplo, capacidad de realizar actividades básicas. El adulto mayor empieza a necesitar ayuda, por ejemplo, para bañarse, vestirse, y tiene fallas de memoria que lo dificultan, ya no maneja su dinero, etc. Y la demencia severa ya es un adulto mayor que se encuentra con dependencia en casi toda la actividad básica, la vida diaria, puede no caminar, que generalmente el adulto mayor con demencia severa ya no camina, tiene incontinencia urinaria, etc. La presencia de patología terminal oncológica y no oncológica. Lo oncológico es más fácil de valorar, pero lo no oncológico, por ejemplo, nos referimos a una insuficiencia cardíaca avanzada, en que el paciente se haya hospitalizado muchas veces, por ejemplo, por esta causa, un EPOC-GOLD-D con sobrevía menor a seis meses. Evaluados esos tres puntos, nos vamos a evaluar lo que es la fragilidad, ¿ya? Y para eso se adaptó esta escala visual de fragilidad de siete niveles. La fragilidad es, en el fondo, una mayor vulnerabilidad a estresores y la fragilidad se asocia a eventos adversos. Los pacientes que son frágiles se caen más, se hospitalizan más, se institucionalizan más y se mueren más. Por lo tanto, ser frágil nos lleva a peores pronósticos y por eso es tan importante evaluarlo. Nosotros hicimos una tabla resumen de dos páginas en la cual sale esta escala visual de fragilidad y al lado les pusimos como recordatorio las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Esta escala va en siete puntos, la pusimos con colores. Los tres verdes corresponden a los adultos mayores con mayor reserva funcional, por ejemplo, robusto que hace ejercicio, el dos sedentario que no tiene enfermedades, el tres, aquel paciente que tiene enfermedades crónicas compensadas pero mantiene su autovalencia pasando por el vulnerable, ya en amarillo, aquel adulto mayor que limita su funcionalidad, se siente más lento, el frágil leve que depende en algunas instrumentales, vida intradomiciliaria pero mantiene la capacidad en básicas, el seis, fragilidad moderada que el paciente ya depende en las instrumentales, tiene vida intradomiciliaria y depende en alguna ABVD y por último el frágil severo que yo creo que eso es más fácil de detectar aquel adulto mayor dependiente severo. por otro lado otra cosa importante es evaluar la comorbilidad y aquí qué comorbilidad pusimos aquella que se ha asociado en los estudios con peor, con mayor riesgo en el tema del COVID-19, la hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía coronaria, EPOC y tabaquismo. Una vez que hicimos esta valoración nos pasamos a este algoritmo obviamente prima el criterio médico y estas son recomendaciones generales. Entonces tenemos aquí tres tipos de pacientes aquel adulto mayor robusto que son los primeros tres que vimos en el cual el paciente respondemos no en estos tres puntos de la VGI abreviada o sea no depende no tiene demencia no tiene patología terminal y se encuentra en estos entre el uno y el tres y tiene comorbilidad no tiene comorbilidad o compensada. En estos pacientes nosotros sugerimos un manejo activo y si el paciente se agrava evaluar la posibilidad de la UPC si es necesario. En el otro extremo tenemos los pacientes muy frágiles o dependientes severos. ¿Cómo los definimos a esto? Se responde si en algún punto de esta DFGI abreviada o sea el paciente depende en cuatro más funciones o bien tiene una demencia moderada severa o bien tiene una patología terminal o las tres cosas y si es así ya lo catalogamos como muy frágil o dependiente severo. O bien según nuestra escala visual de fragilidad el paciente está en etapa siete completamente dependiente de todas las actividades de la vida diaria y demencia o demencia avanzada. En este paciente hemos definido que se aconseja cuidados paliativos manejo promocional y no llevar a unidades de mayor complejidad. Y por último el grupo que digamos que es el más difícil aquí es con fragilidad leve a moderada. Ya en este paciente en esta valoración respondimos no en los tres primeros aspectos o sea no dependen cuatro o más de las actividades básicas de la vida diaria no tiene demencia moderada severa no tiene patología terminal pero en nuestra escala de fragilidad nos califica como cuatro cinco o seis. Entonces este paciente muy importante es el que más prima el criterio la UPC en casos seleccionados y se recomienda si ustedes tienen disponible en sus hospitales realizar la evaluación conjunta con el médico residente de la UPC que tiene más experiencia en evaluar cuál va a ser el pronóstico de este paciente. Otro punto importante a evaluar es el tema de las voluntades directrices anticipadas. En nuestro país Chile no existe ley con respecto a directrices anticipadas. La ley 20.584 nos habla de voluntad manifestada previamente. Entonces ¿qué se aconseja? Que los que estamos en la puerta de entrada del paciente los que hacen urgencias explorar como ustedes van a tener acceso a las familias y probablemente como ahora estamos con visitas restringidas y no va a haber mucho acceso a conversar con familias preguntarle a las familias y al paciente si es que este está competente ¿qué quiere hacer? ¿qué pasa si se agrava? ¿quiere seguir hospitalizado? ¿quiere ingresar a una unidad de cuidado intensivo? Si es que se agrava más ¿quiere ventilación mecánica? ¿designar un tutor o representante que pueda decidir por él? La posibilidad de mantener cuidados en la casa opción de cuidados paliativos y medidas como de soporte artificial como gastrostomía sondas etc. Otra consideración importante que en nuestras guías lo pusimos como anexo es el tema del delirium el delirium para nosotros es vital es muy importante recordar que el delirium el paciente puede debutar el COVID-19 con delirium o bien posteriormente durante el desarrollo de la enfermedad el agravamiento puede desarrollar delirium recordar que el delirium se da como una interacción entre factores predisponentes y en estos tenemos la edad avanzada demencia alta carga de comorbilidad haber tenido delirium previo tener dependencia etc. y precipitante y recordar que la mayoría de las veces los precipitantes no es una sola cosa son multifactoriales entonces un paciente que hace delirium aparte de que en este caso puede ser por el COVID-19 buscar activamente si no está deshidratado si está con fiebre si no está con otra infección co-infección si está con dolor la hipoxemia si no está haciendo una retención aguda orina constipación entonces el manejo es multifactorial también considerar que para nosotros en geriatría el tema de este aislamiento que se está produciendo con estos pacientes nos deja más difícil el manejo del delirium si sumamos que por ejemplo hay adultos mayores con hipoacusia el uso de las medidas de protección personal dificulta nuestras medidas ambientales clásicas pero siempre podemos mantener por ejemplo el día el tema de la luz natural mirar al paciente el uso de mascarilla nos va a impedir un poco la comunicación pero tratar de mantener la calma reorientar y que el paciente se mueva no dejar indicaciones como reposo absoluto el tratamiento farmacológico se da en el delirium hiperactivo pero es de segunda línea no es lo primero hacer primero corregir precipitantes luego las medidas ambientales y por último los farmacológicos si el paciente presenta mucha agitación y tienen riesgo de dañarse a sí mismo o a tercero y tenemos varias opciones la risperidona la ketiapina que tiene un efecto más sedante y en caso de agitación mayor con riesgo de daño a sí mismo a tercero el aloperidol en dosis de un milígramo intramuscular eso con respecto a delirium con respecto al electrocardiograma recomendamos de entrada a estos pacientes pedirle un electrocardiograma por el eventual uso de hidroxicloroquina y otros fármacos que pueden prolongar el QT también los mismos antipsicóticos lo prolongan entonces es importante tener un electrocardiograma basal para poder calcular el QT bueno eso era lo teórico en realidad lo quisimos hacer bastante práctico esto y no tanta teoría y ahora les voy a presentar unos tres casos clínicos que van dirigidos principalmente a la parte geriátrica no al manejo del COVID-19 la terapia específica tenemos el primer caso de Adriana ella tiene 78 años como antecedentes es hipertensa y diabética está bien controlada y toma losartán y metformina y llega al servicio de urgencia la trae la hija quien dice que su mamá desde ayer empezó a hablar en coherencias conversar con familiares muertos ve cosas y dice que desde ayer no ha querido levantarse no quiere comer entonces al interrogatorio dirigido nos dicen que ha presentado tos seca de dos días de evolución no le han tomado la temperatura pero no se han fijado si tiene fiebre no ha tenido disnea ni síntomas urinarios entonces que quiero destacar con este caso aquí lo más probable es que esta paciente tenga delirium como debut de la enfermedad y un quiebre funcional entonces eso tener estar muy atento que estas dos cosas pueden ser forma de manifestación de la enfermedad en el adulto mayor seguimos al examen físico aquí les puse los criterios de CAM está somnolienta primer criterio de CAM tenemos que esto se inició en forma aguda o sea la señora estaba bien y de un día a otro empezó a hablar cosas raras el curso fluctuante ahora está con sueño somnolienta está desorientada temporoespacial ojo que un paciente que esté desorientado no cataloga el tiro de delirium porque un paciente con demencia puede estar desorientado por su demencia no por delirium está con inatención y por lo tanto la calificamos como CAM positivo de delirium temperatura 37.4 presión 105.60 saturación de 95% y si se fijan otra cosa importante en el adulto mayor que el examen pulmonar puede no revelar nada entonces como tomamos decisiones con Adriana tenemos la comorbilidad y ahora nos dan los datos geriátricos le preguntamos a la hija dice que ella vive sola en casa de un piso tiene dos hijas una que vive en la región ella se maneja dentro de la casa la vecina le cocina se aseo y hace las compras sin embargo ella es capaz de llamar por teléfono a sus hijos toma sus medicamentos y todas las actividades de autocuidado las que dijimos básicas de la vida diaria las realiza sola entonces vamos a aplicar nuestra VGI abreviada funcionalidad ¿dependen cuatro más de las siguientes básicas? la respuesta es no la paciente dijimos que era autovalente en actividades básicas ¿tiene antecedentes confiables de demencia en etapa moderada severa? la respuesta es no porque la paciente está con delirium pero no tiene una historia de fallas cognitivas atrás patología en etapa terminal tampoco y ahora nos vamos a evaluar la escala visual de fragilidad para eso nos fijamos en los siguientes aspectos esta paciente el nivel de actividad física sedentaria principalmente se maneja dentro de su casa su comorbididad está compensada depende en algunas instrumentales de la vida diaria porque la vecina le va a comprar a hacer trámites pero es autovalente en básicas entonces no tiene fallas cognitivas no tiene demencia por lo tanto ¿dónde la ponemos acá? en una fragilidad leve la paciente depende en algunas instrumentales tiene una vida intradomiciliaria y mantiene actividades básicas de la vida diaria ahora ¿cómo tomamos decisiones con esto? nos vamos a nuestro algoritmo ella cae en esto respondimos no en la DGI abreviada le dio una escala visual que fue de 5 por lo tanto seguimos acá entonces nos cae en el tema de que si esta señora se agravara debemos evaluar caso a caso decisión conjunta con el médico reciente tu PC y lo que es muy importante conversar con la familia su mamá dijo que quería en caso de que se agravara dijo dejó expreso que no quería ventilación mecánica entonces en base a todo esto nosotros sugerimos este manejo pero hay que tomar las decisiones en forma individual nos vamos a un segundo caso Alejandro 82 años la familia nos dice que tiene un Alzheimer aprovecho de pasar un concepto que muchas veces se escucha demencia senil para nosotros no existe demencia senil significaría que todos aquellos que tienen fallas o sea que todas las personas mayores tendrían demencia y no es así hay personas de 100 años que no tienen fallas cognitivas por lo tanto el término demencia senil no existe entre pacientes nos dicen que tiene un Alzheimer es hipertenso y es tabáquico toma estos medicamentos que están acá y como datos geriátricos viven en departamento con su señora tiene tres hijos y aquí nos dan un dato de sobre cómo está su demencia en qué etapa está dicen que tiene problemas importantes de la memoria a veces confunde a sus hijos tiene problemas para dormir agresividad ocasional vagabundeo nocturno que esto nosotros lo llamamos trastornos conductuales psicológicos y conductuales de una demencia y eso nos habla de una etapa moderada de enfermedad y con respecto a su funcionalidad la esposa debe ayudarlo a bañarse típico estos pacientes que hay que obligarlos a bañarse muchas veces a vestirse ir al baño y en ocasiones a comer sin embargo mantiene su deambulación camina solo dentro de la casa y obviamente con esta dependencia en básica no es capaz de manejar ni su dinero ni medicamentos entonces respondamos nuestras preguntas de la VGI abreviada ¿dependen cuatro más de las siguientes actividades básicas de la vida diaria? sí porque el paciente requería ayuda por la señora para bañarse para vestirse para ir al baño y podría haber tenido incontinencia urinaria o fecal permanente después cognición ¿tiene antecedentes confiables de demencia en etapa moderada o severa? sí patología en etapa terminal la demencia moderada no sé la severa se califica como enfermedad terminal pero la moderada no entonces no y ahora clarifiquemos según nuestra escala visual de fragilidad este paciente es sedentario tiene comorbilidad dentro de todo compensada demencia moderada depende la mayoría de actividades básicas de la vida diaria por lo tanto este paciente nos queda en esta categoría una fragilidad moderada en general la demencia la etapa de la demencia se correlaciona con la etapa de la fragilidad o sea una demencia moderada nos cae en demencia moderada y una severa una demencia severa en fragilidad severa entonces este paciente queda en fragilidad moderada y para tomar nuestras decisiones si se fijan aquí en dos puntos nos cae en este mismo casillero porque respondimos sí en la dependencia sí en la cognición o sea ya estaba acá y aunque sea la escala visual de fragilidad caiga en seis por tener dependencia mayor seguimos siendo sigue siendo este paciente dependiente severo por lo tanto en este paciente recomendamos cuidados paliativos imitación de esfuerzo terapéutico el último caso María de 80 años esta paciente dice tener una artrosis de rodilla con dolor activo esto limita su día a día toma paracetamol todos los días y se le coxina muy seguido por el dolor con respecto a sus datos geriátricos vive con dos de sus hijas en casa de un piso ella está a cargo de las tareas domésticas de su hogar maneja su dinero cognitivamente está bien pero tiene miedo a salir sola porque su hija la tiene que acompañar al supermercado y de hecho dice que se siente más lenta que antes vamos a nuestra VGI abreviada depende en actividades básicas la respuesta es no tiene demencia moderada severa la respuesta es no patología terminal no vámonos a ver la escala visual de fragilidad esta señora es sedentaria vida intradomiciliaria tiene síntoma activo de una enfermedad la artrosis la está limitando en su vida diaria depende en actividades instrumentales en la vida diaria pero extradomiciliaria y es independiente en básicas y no tiene demencia por lo tanto esta paciente corresponde a lo que es vulnerable síntomas limitan su funcionalidad o sea el dolor limita su funcionalidad es sedentaria no tiene mayor dependencia pero se siente más lenta por lo tanto en nuestro algoritmo de toma de decisiones esta paciente quedaría en el punto intermedio en que habría que evaluar caso a caso en el caso de ella depende de la gravedad que tenga de la opinión del médico de la UPC y por último de las voluntades si es que haya dicho voluntades anticipadas estamos terminando la presentación como puntos clave decirles que la edad es un mal predictor tanto del estado de salud como del pronóstico en el adulto mayor por eso nosotros necesitamos herramientas que nos ayuden a ver de qué tipo de adulto mayor se trata la forma de presentación de la enfermedad en el adulto mayor es distinta que en la persona joven considerar el quiebre funcional alguien que era autovalente y de un día a otro deja de hacer cosas signo de alarma los síndromes geriátricos como el delirium y la poca fiebre que desarrolla por eso es importante la valoración geriátrica integral para poder tener mayor información del estado del paciente y poder tomar decisiones la funcionalidad nos permite tomar más decisiones y se relaciona más con el pronóstico del paciente que la edad por sí sola la fragilidad es un estado de mayor vulnerabilidad que predispone a eventos adversos y peor pronóstico por lo tanto la toma de decisiones basadas en la BGI evaluación de la fragilidad gravedad del paciente y directrices anticipadas es muy importante el criterio médico y el trabajo en equipo aquí les dejo unos links de interés se pueden meter a la sociedad de geriatría donde están las guías estas que acabamos de conversar y creamos un cuestionario que está ahí igual se lo voy a mandar al hospital digital para que lo tengan y se puedan meter para practicar con ciertos casos clínicos la escala visual de fragilidad muchísimas gracias quedo atenta a sus preguntas perfecto doctora les damos muchas gracias les comentamos a todos los participantes que la doctora está conectada desde Viña del Mar así que es la primera capacitación más remota o a larga distancia que estamos haciendo estamos recolectando algunas preguntas del chat una de ellas tiene que ver con cómo se podría avanzar o educar masivamente la población sobre expresión de voluntad anticipada dada nuestra realidad muchísimas gracias contarles que me encuentro igual conectada con otros miembros de la sociedad de geriatría que quisieron participar y nos van a colaborar por la respuesta así que voy a mirar de repente el grupo por acá yo creo que básicamente el tema es conversar conversar es un rol netamente de las familias conversar sobre qué quieren decir qué quiere uno en caso de que a uno le pase algo lamentablemente la enfermedad la muerte acá en nuestra cultura es un tabú y nadie se atreve a hablar de esto y me ha pasado cuando hay ciertos pacientes en forma ambulatoria que dicen doctora ¿sabe qué? yo si me pasa esto no quiero que me hagan esto y la familia pero pucha pero cómo dice eso no lo diga entonces es importante eso tomar conciencia y cada uno de nosotros con su familia pueda hacerlo voy a ver si es que aquí el doctor Víctor Hugo Carrasco nos dice que las directrices no son parte de nuestra legislación sin embargo tendemos a respetar los deseos de nuestros pacientes no sé si hay alguna otra pregunta sí hay otra pregunta nos preguntan si es que considerando su opinión ¿qué opina sobre la decisión que han tomado de algunos países de dejar de tratar a pacientes desde cierta edad que tienen diagnóstico de COVID positivo? ya voy a dar mi opinión y después voy a mirar lo del resto de los miembros de la sociedad a ver justamente desarrollamos estas guías para que no pase eso para que la edad no sea la toma de decisiones lamentablemente si esto avanza en forma masiva como en otros países lamentablemente se ha llegado a eso pero para nosotros para mí por lo menos y para yo creo que todos los miembros que están conectados aquí de la sociedad la edad por sí sola no debe ser nuestro factor para tomar decisiones sino el estado del paciente porque hay estudios que han mostrado que la edad por sí sola no define pronóstico lo que define el pronóstico es la funcionalidad y el estado de fragilidad del paciente es por esto que nosotros nos pusimos el parche antes de la herida y desarrollamos esto en forma muy rápida para poder entregar herramientas para toma de decisiones voy a revisar si el doctor aquí aquí doctor Víctor Hugo Carrasco me dice estamos en contra de discriminar por edad la presentación es para poder tratar proporcionalmente de acuerdo a una evaluación más completa como la que hemos sugerido perfecto doctora otra pregunta nos dicen si se puede integrar la valoración geriátrica integral en los pacientes dependientes de la atención primaria de la salud de los CESFAM principalmente o sea esto lo hicimos en contexto COVID-19 pero para nosotros la valoración geriátrica integral es parte de los signos vitales del paciente o sea idealmente que se incorporara en atención primaria idealmente perfecto si si no díganos nomás bueno el EFAM es una herramienta que existe que es la evaluación funcional del adulto mayor es una herramienta que existe en atención primaria salud y que está disponible perfecto otra pregunta es si estas guías están protocolizadas para no llegar a la edad que sea determinante en la toma de decisiones y dónde estarían disponibles guías clínicas y recomendaciones ya bueno esto está disponible en la página de la sociedad de geriatría y gerontología de Chile en el link que les ajuste igual yo se lo voy a mandar a Camila para ver si el hospital digital lo puede publicar y acordarse que estas son recomendaciones no son decisiones absolutas obviamente criterio caso a caso vamos a evaluar si corresponde aplicar esto no es algo rígido y estricto en que lo que no queremos que pase es que vean esto y dice según la guía dice y su papá no merece nada o merece todo no caso a caso pero esta es una recomendación perfecto y dentro de estas recomendaciones u otras que pudiesen tener como sociedad dice en el caso de que un paciente no tenga un criterio de ingreso para la unidad de paciente crítico por un mal pronóstico y que la familia decida llevárselo a su hogar teniendo COVID positivo se les permite ir al domicilio se hospitaliza de cual manera en alguna sala cerrada que recomendaciones podemos dar en este tipo de situaciones que probablemente se van a dar a lo largo de la pandemia ya entendí bien la pregunta se trata de que un paciente COVID-19 positivo mayor se decide un manejo proporcional ya sea hospitalizado o ya sea en su domicilio si eso más bien recomiendan si la familia quisiera llevárselo con este diagnóstico a la casa para que tenga un buen morir que se yo o llevárselo a su domicilio para darle los cuidados al final de la vida o sea esa es una alternativa muy válida y que nosotros estamos de acuerdo totalmente porque a ver en el hospital el adulto mayor va a quedar aún más aislado de lo que va a quedar aislado en domicilio se está trabajando con la sociedad en crear de cuidados paliativos en crear una guía sobre cómo manejar estos pacientes de cuidados paliativos y las recomendaciones son las mismas que para cualquier paciente COVID-19 en cuanto al manejo en una pieza aislada ojalá con un baño propio etcétera y la persona que asiste al adulto mayor con esta enfermedad ocupar las medidas de protección mascarilla lavado de manos frecuente etcétera voy a ver qué me responden por acá claro en el fondo en cualquier edad se da esto dicen y el manejo debiera ser en un lugar que asegure reducir el riesgo de contagio si es el problema mayor perfecto y la última pregunta doctora nos dicen en el caso contrario de que hay un paciente por ejemplo sospechoso de 65 años estable que no tiene descompensación de sus patologías de base nos preguntan ¿debe ser hospitalizado? porque se ha dicho mucho que el riesgo mayor lo tienen nuestros adultos mayores entonces ¿qué opina de esta hospitalización en el fondo preventiva por el riesgo de progresión de la enfermedad o de realización de cuadros más graves en forma posterior? bueno sobre todo alguien de 65 años para nosotros es bastante joven pero el criterio de hospitalizar por edad no debe ser porque en el fondo estamos unos colapsados como sistemas de salud vamos a colapsar quizás en algún momento y la idea es hospitalizar por criterios de gravedad no por edad propiamente tal y si el paciente sobre todo hay que explorar ahí la red de apoyo en la casa ver si en la casa le pueden brindar los cuidados etcétera pero no solo por la edad no perfecto la doctora Trigal nos quiere hacer un comentario así que vamos a habilitarle su micrófono para ver si puede darnos su opinión bueno gracias por la invitación eran dos cosas uno que en realidad no vamos a dar abasto en tener pacientes hospitalizados por lo tanto si no cumplen los criterios como dijo la doctora Fuentes es lo principal si no cumplen criterios de gravedad pero por otro lado sería bueno también contar con seguimiento telefónico con recontrol las 48 horas como para poder hacer el seguimiento a estos pacientes que tienen más riesgo para evitar en el fondo que se compliquen y no nos los veremos dar cuenta a tiempo y sea tarde para la intervención creo que eso es importante y una cosa que quería decir respecto a las directrices anticipadas que alguien preguntó antes creo que es súper importante que esto se dé en un contexto también de conocimiento de las familias en atención primaria uno puede hacer seguimientos a pacientes y los va conociendo a lo largo de su enfermedad puede partir muy joven incluso por lo tanto creo que esto es algo que se debe trabajar a lo largo del tiempo y en la confianza de la relación médico-paciente y sin duda que eso nos puede hacer que sea más fácil en cuanto a la toma de decisiones o a conversar un tema tan tabú como dijo la doctora Fuentes que las personas tratan de dejar de lado creo que esas son dos cosas que se pueden trabajar en atención primaria desde que parten los pacientes con su enfermedad perfecto Camila de HD como un poco de cierre para ambas como miembros de la sociedad de geriatría ¿qué recomendarían para todos los médicos que trabajan y manejan adultos mayores no solamente en el ambasito hospitalario propiamente tal sino que también desde las casas de reposo desde los albergues desde los centros de LIAM si hay alguna recomendación general para ellos y si estas recomendaciones se extienden un poco a esos centros yo creo que lo principal y que es parte de lo que a nosotros como sociedad nos preocupó en esta situación sanitaria de crisis sanitaria es que debemos conocer a nuestros adultos mayores en su vulnerabilidad o sea que en el fondo no sea una clasificación por edad sino que ojalá esta capacitación nos sirva para que en todo nuestro entorno donde manejemos personas mayores podamos mirarlos en el fondo en esta mirada integral y así poder tener claro cuáles van a ser mis directrices yo como médico respecto a a mis pacientes o a mis residentes creo que eso es importante porque cuando ya sucede el cuadro clínico o el paciente se agrava es muy difícil en ese momento volver atrás y tratar de pensar claramente hacia donde vamos por lo tanto creo que estamos todavía a tiempo la crisis mayor va a venir en varias semanas más o por lo menos dos o cuatro semanas más por lo tanto creo que es necesario que como equipo empecemos a clasificar y a tener claro desde el punto de vista integral qué pacientes son subsidiarios de trasladar para no en el fondo generar una limitación de esfuerzo inapropiada en este grupo de pacientes que sin duda todavía tienen algo que ofrecer aportar vivir en su familia otra cosa importante el tema de mantener la actividad física en el adulto mayor aunque estemos intradomiciliario o en los casos de establecimientos de larga estancia evitar el reposo absoluto y evitar salir eso es vital o sea también el tema de considerar que los niños pueden ser portadores asintomáticos de esto entonces las visitas de nietos lamentablemente los establecimientos de larga estancia ahora deben estar con visitas restringidas por todo esto también eso es importante tomar en consideración perfecto doctora Paola Dr. Trigal queremos darle muchas gracias por la exposición del día de hoy por esta ronda de preguntas que sin duda es beneficiosa para todos los profesionales que están conectados no sé si tienen algunas palabras de cierre para darle a todos los profesionales bueno agradecer por haber interesado en esta charla y recordar que esto va a estar disponible en la página de la sociedad de geriatría tanto las guías clínicas como esta encuesta que vamos a mandar a Camila para que puedan practicar el tema de la evaluación geriátrica abreviada doctora Trigal no sé si quiere dar algunas palabras bueno solamente decir que en el fondo en nuestro contexto de médicos internistas conocemos el funcionamiento de las urgencias sabemos que es un escenario complejo de toma de decisiones muy rápida y en ese sentido trabajamos intensamente junto con la sociedad chilena de medicina urgencia para lograr una herramienta que fuera práctica y utilizable por lo tanto nos motivamos a que empiecen a practicar está el link con los casos clínicos donde están las respuestas y al mismo tiempo está el análisis hecho desde el punto de vista de la geriatría del caso y si tienen dudas por supuesto también pueden o contactarnos a través de Hospital Digital o a un mail que en el fondo se armó en base a esta encuesta que es escalavisual fragilidad arroba email punto com si tienen alguna duda o en necesidad de apoyo puede repetir de nuevo el correo un poco más lento para que los participantes puedan registrarlo escalavisual fragilidad todos juntos arroba email punto com perfecto muchas gracias por su participación y muchas gracias a todos los asistentes a esta jornada nos vemos mañana en una próxima jornada de la